Toda realeza está condenada a que se la compare con sus antepasados. Mi ilustre padre erigió un reino en su juventud. Ahora apenas puedo conservarlo en la mía. Oigo los murmullos de la nobleza en la corte. Dicen que podré ser el rey de Inglaterra por nacimiento, pero que nunca lo seré por mérito. Que yo, Eduardo II, no soy digno de llevar el nombre de mi padre. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los susurros se conviertan en gritos de rebelión? Mi corazón se estremece cuando visito su tumba en la abadía. El miedo me atormenta y me desgarra el alma como si de un demonio se tratase. Temo demostrarles que tienen razón. Y deshonrar el legado de esta familia, como ya hizo mi abuelo. Aún así, no debo rendirme. Estudiaré el reinado de mi padre, con la esperanza de que me infunda su fuerza. La fortaleza que me falta. Durante su juventud, mi padre Eduardo observó con disgusto la incompetencia de su padre Enrique, que llevó a Inglaterra al borde de la ruina. Cuando sus súbditos no pudieron aguantar más su funesto reinado, el varón Simón de Montfort derrocó a Enrique y su reino acabó en desgracia. Tras la nefasta batalla de Luis, las fuerzas baroniales capturaron y encarcelaron a mi padre y mi abuelo en Hereford. Algunos reyes comienzan su ascenso al trono desde el palacio. Pero Eduardo se alzó por la agonía de su encarcelamiento. No obstante, incluso cuando el futuro parece desalentador, el destino a veces extiende su mano y ofrece aliados en los lugares más inverosímiles. ¡Vamos, Lord Eduardo! ¡Deprisa, escapemos mientras la ciudad duerme! ¡Vamos, Lord Eduardo! ¡Deprisa, escapemos mientras la ciudad duerme! ¡Esa deteriorada nave podría aguantar hasta sacarnos de Hereford! Mantente alerta y ten un cubo listo para vaciar la sentida. ¡Vamos! ¡Esos buques de guerra harán astillas nuestra nave! ¡Desembarquemos en la siguiente playa y escondamos el barco! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Fuera! Su libertad no será olvidada, Shinra. Rápido, a Worchester. Levantemos un ejército y hagamos que estos arrogantes varones paguen por su traición. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Machas! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¿Una información do British Columbia? ¡Gracias! 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 ¡Bulden! 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 ¡Ready! ¡Bulden! ¡Gracias! ¡Mandatum! ¡Gracias! 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 ...Cade! ...Con que el Príncipe El Arípucho ha escapado de mis granjas Por ahora, lo mismo reuniré al ejército baronial y demostraré que es tan tonto como su padre Gracias, hecha de suerte con los barrios Os ayudaremos a encerrar al Santiago en su celda Las posesiones de Borchester solo soportan tropas penales Debemos atacar rápido para que nuestros rivales vuelvan al redín Y envolemos la balanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simón el joven acampa al noreste cerca de Keniluor. Ataque rápidamente, Lord Eduardo, para que no una fuerzas con su padre. El asiento de Gloucester es tuyo, valiente Gilbert. Colocad los estandartes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Bwaldan! Bwaldan! Vale Baldan, Baldan, Baldan ¡Gracias! Mandatum, chopper, equillain, bullden, greeting, ready, bullden, gather her, yei, gather her, Mandatum, equillain, yei, greetin, correctus, ready, impero, argo, ready, connectus, mandatum, presto, ready, yon, yei, mandatum, greetin, ready, mandatum, ready, mandatum, mandatum, greetin, yei, equillain, yei, equillain, yei, greetus, equillain, salve, argo, ein, datum, impero, sane, ¡Suscríbete! 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 Mandatum ¡Joy! ¡Equilum! ¡Mandatum! ¡Corre! ¡Matal! ¡Mandatum! ¡Yes! ¡Greedan! ¡Mandatum! ¡Suscríbete! ¡Bulden! ¡Ready! ¡Bulden! ¡Ready! ¡Bulden! ¡Mandate! ¡Bulden! 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 ¡Mandato! ¡Greiten! ¡Estora! ¡Correcto! ¡Iquillen! ¡Greiten! ¡Estora! ¡Correcto! ¡Iquillen! ¡Greiten! ¡Correcto! ¡Bolden! ¡Greiten! 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 ¡Gre ¡Suscríbete! 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 ¡Nos, Freddy! ¡Apoyar a los varones fue un grave error! ¡Ahora los orgullosos hombres legales apoyen tu causa! ¡Zanquilar! ¡Baldon! ¡Baldon! Mandatum. ¡Baldon! ¡Equilen! ¡Ready! ¡Correctus! ¡Baldon! ¡Yay! ¡Saldo! ¡Correctus! ¡Ay! ¡Argo! ¡Sign correctus! ¡Sign correctus! ¡Ready! ¡Argo! ¡Sign in! ¡Mandatum! ¡Estora! ¡Sign correctus! ¡Mandatum correctus! ¡Gracias! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Mandatum! ¡Correctus! ¡Ready! ¡Correctus! ¡Mandatum! ¡Yay! ¡Ready! ¡Iquilum! ¡Bulde! ¡Yus! ¡Salve! ¡Mandatum! ¡Mandatum! ¡Estora! ¡Estora! ¡Yay! ¡Yay! ¡Correctus! ¡Ready! ¡Yay! ¡Mandatum! ¡Correctus! ¡Yay! ¡Yay! ¡Mandatum! ¡Ready! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Basta de demoras! Mis caballeros vienen a por vos, mi valiente e imprudente deseo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Kenilworth ha caído! Que los lugareños reconstruyan las ruinas y destinen los impuestos a nuestro ejército. Las fuerzas rebeldes caen como el grano ante la hoz. Ahora que están perdidos, el resto de rebeldes serán ante mí y suplicarán misericordia. Al igual que sus antepasados normandos, Gilbert de Clare era un oportunista astuto. Percibía las diferencias del ejército rebelde que dirigía y vio que si desertaba para unirse a Eduardo, podría alimentar sus ambiciones. Mi padre se movió a una velocidad alarmante. Worcester y Gloucester, la sede familiar de Gilbert, fueron capturados. Tras una serie de victorias ulteriores obligó a capitular a las malparadas fuerzas rebeldes que carecían de líder. Conocido por muchos como el Zanquilargo, Eduardo era temido por su imponente estatura y mal genio. Aunque restauraron al trono a Enrique, todos sabían que Eduardo ahora era el verdadero poder en las sombras. Música Gracias por ver el video.